Hola, hola amigos, estoy con ustedes el chef Daniel Varela, y hoy aprenderemos a fabricar piedras o carbón comestible, perfecto para aplicar en cualquier pastel o postre, así que no te lo puedes perder. Comenzamos. Lo primero que necesitaremos serán 250 gramos de azúcar refinada con 50 mililitros de agua. También necesitaremos un termómetro para caramelo. Lo llevaremos a fuego medio hasta llegar a una temperatura de 135 a 140 grados centígrados. Posteriormente, agregaremos un poco de colorante vegetal en gel, de tu color favorito. En esta ocasión he decidido utilizar negro porque quiero dar este color a carbón o alguna piedra. Por otro lado, en un tazón mezclamos una clara de huevo o el equivalente a 30 gramos con 100 gramos de azúcar glasa. Con ayuda de un globo o un tenedor, batiremos perfectamente hasta desbaratar todos los grumos de azúcar. Es importante este procedimiento para obtener un buen resultado. De la mezcla que obtuvimos, solo necesitaremos 20 gramos para esta receta. También necesitaremos un tazón un poco alto y un poco de papel encerado para vaciar nuestra mezcla. Si no cuentas con papel encerado, puedes utilizar también un tapete de silicón. Nuestra azúcar y agua ha llegado a la temperatura que te mencioné. En esta ocasión, agregue un poco de colorante blanco para que la tonalidad fuera un poco más grisácea. Apagamos del fuego y agregamos los 20 gramos de la mezcla de clara de huevo y azúcar glasa. Mezclamos con ayuda de una espátula y te darás cuenta cómo es que hace una reacción muy interesante. Nuestra azúcar comienza a esponjarse y parece que cobra vida porque comienza a crecer. Esto es gracias a la temperatura que se aporta a las claras de huevo que hemos mezclado con el azúcar. Pasamos a nuestro bowl o nuestro tazón cubierto con el papel encerado y dejamos reposar aproximadamente durante 10 minutos. La verdad es que tiene un aroma muy agradable, el cual puedes modificar también agregando alguna esencia o saborizante artificial. Y por qué no, algún zumo o pulpa de fruta. Experimentará para proponer nuevas ideas. Transcurrido el tiempo de enfriado obtendremos una consistencia muy firme y rocosa. En el tema del color también puedes experimentar y sustituir los colorantes vegetales en gel por algunos polvos como macha, carbón activado, entre otros. Y mira qué interesante es el resultado, la verdad es que se ve muy original y muy bonito. Me gustó mucho cómo quedó el de color negro porque literalmente parece una piedra volcánica. En pasteles o postres al plato puedes utilizar elementos como nitrógeno o ahumador de cocina para darle un efecto mucho más realista a carbón o rocas de volcán. Recuerda que la experiencia es muy importante para nuestros comensales. Y es así como quedan listas nuestras rocas o nuestro carbón comestible. Perfecto para aplicar en cualquier postre o combinar con la cocina molecular. La verdad es que tiene un sabor muy agradable. Déjame en los comentarios qué te ha parecido esta receta. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Oye, oye, espera, no te vayas, se me ha ocurrido otra idea. ¿Por qué no? Aplicamos un poco de matizador en colores neón en toda la superficie. Con ayuda de un pincel aplicamos en seco directamente sobre nuestras rocas volcánicas y presentamos con nuestra luz neón o nuestra luz negra. ¿Qué te parece? Esto se ve muy realista. ¡Gracias! ¡Gracias!